Oh yeah, que es el siglo del compás, mi conga caliente y mi bongo no se queda atrás Oh yeah, que es un ritmo sin igual, no te me quedes sentado Porque mi ritmo conquistará, mueve de alguna forma tú A su parecer poco tabú, que la gente siga hablando Quieren estar adonde tú estás, muévelo de esa forma tú Dime si quieres bailar aún con pasito pa' delante, tú más estás tranquila nena Pa' seguir el mundo pa' delante mi gente Vamos mujer, vamos a gozar Que sin ti los hombres, nenas, se quedan calientes Da la vuelta y ponte a bailar Sácalo a él Cógelo de la mano Sácalo a él Pregúntale que lo bailo presente a su hermano Sácalo a él Si no quiere me dejo lanzar Sácalo a él Sácalo a él Yo soñé Yo soñé En lágrimas Que cae en Madrid Ando ahí Como vagabundo Sin poder dormir Yo realicé Aventuras sin poderlo explicar De su vino su sabor Me veré la sangría de mi alma Aquí tu alma quedará Yo soñé En una vida particular Quiero llevarte conmigo a los jardines de Granada Quiero saber, mujer Si es algo que desea Tú deseas Tú deseas compartir Ten compasión, mi amor Que mi vida, sí, mi vida Yo la voy a hacer ahí É pañaba Pañaba pa' ti Yo la voy a hacer ahí Como me... Yo la voy a hacer ahí Me dejaré todo Me dejaré en mi alma No voy a hacer Un placer Yo... Me lo voy a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. There was a time when it floats so easily, passion burned with every touch of your hand. There was a time that I thought would never end, cool nights lost in your sins. But now I'm wondering what I have to do to get a smile from you. Lately I noticed that you, lately I noticed that I, lately I noticed that we, tell me what's going on. There was a time when you saw no fault in me. Cada día traté de superarnos, construir algo estable. No, te conocí, te conocí. Con los años que pasaban sin darme cuenta. Tú te atrasabas lentamente y yo de ciego sin poder ver. Entre todos los escombros de estas sábanas. A oscura llorabas. Y te escondías. Y te escondías en la gente. Y te escondías. Mi interés fue solo amar. Un sueño más que mi vida. Que me dejó luchando día a día. Pero lo que me dejó. Pero lo que me hizo falta fue la sabiduría para valorar a mi familia. Si queda historia en Milán o viajas por tierras que te dejarán recuerdos Si un hombre que te amo como nadie puede siempre estaré en ese último momento. O cuando quieras huir. O ir, o ir de aquí, o quieras soñar, jamás dejaré yo faltar. Yo te abrigaré, yo seguiré acariciándote con el aire.